Hola amigos, bienvenido de otro video de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar de ahí a través de internet, la mejor pagina por conseguir referencia y ganar de ahí a través de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando que es la mejor pagina, como trabajarla, como registrarla, como registrarla, como registrarla como activa nuestra cuenta, etc, etc, y aquí en derrotada crisis, en afiliado, en esta parte hay un botón que pone video de ayuda, podemos pinchar y ver como registrar nuestra cuenta, como empezar a poner un link, como trabajarla, en muchísimos videos más, esto es muy corto y os aconsejo que lo veáis, y aquí en la web, todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas, tenemos conferencia con Sergio, por derrotada crisis, el creador, el que nos enseñará este mundo, como empezó, como trabajarla, como ganar dinero, y muchísimas cosas más, os aconsejo que asistáis, si no sabéis a que hora en vuestro país, me lo ponéis debajo del video en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto he dicho esto, vamos con la explicación, en el video de hoy os voy a explicar Charizales, un portal válido para todo el mundo, con el cual vamos a poder monetizar nuestro blog o página web la página de lo que os hablo está en derrotada crisis, otros, monetizar blog, Charizales, aquí, pincháis, os llevará al post donde yo estoy en el mismo, os lo voy a dejar debajo del video igual como os voy a dejar el link de derrotada crisis afiliado para que se podáis registrar entonces aquí está un poquito la explicación, que es lo que es Charizales, aquí están los datos de empresa, aquí están un poquito las características valoración 5 estrellas, idioma, inglés, lo podemos traducir al español con Google Chrome, país ha aceptado todo el mundo, niveles de referido, contamos con un nivel de referido en el cual nos van a pagar por referido 150 dólares por comerciante y un dólar por afiliado, que no está nada mal modo de pago, nos pagarán mediante cheque a todos los países de transferencia bancaria transferencia bancaria a los siguientes países, los que están aquí, le podéis echar un vistazo por si está el vuestro y condiciones para aceptar el pago, necesitamos tener al menos 50 dólares para aceptar el pago comprobante de pago, si, pincháis aquí y lo podéis ver aquí está el funcionamiento, eschar a salir un poquito, le podéis echar un vistazo que os voy a dar el post aquí, y aquí está el registro simplemente para registrar, no pinchamos o aquí, o pinchamos en este botón o en este banner, para siempre registrar a través de la persona que os trajo a derrotar igual como ustedes, lo mismo con ella o con él, vale, eso es muy importante esto es una gran familia y no es justo que alguien esto es aquí, que registre a través mía simplemente como pone aquí registrar en esta plataforma de afiliación lo primero que tenemos que hacer es ir a esta, le pinchamos al link vamos a ir a echar a salir voy a que que cargue, y lo segundo que tenemos que hacer, esto es para comerciantes y esto es para nosotros, como pone aquí, más para abajo en nuestro caso vamos a escoger la primera opción de afiliados, esta, la de amarillo vamos a pinchar simplemente pinchamos y nos llevará a otra pantalla en el cual, aquí pone vamos a hacerlo tenemos que indicar nuestro nombre de usuario y una contraseña y elegir nuestro país de residencia aquí un usuario una contraseña repetimos contraseña y aquí ponemos el país y le doy a al segundo apartado segundo apartado podamos ir para abajo nos pedirán que pongamos nuestro sitio web o sea nuestro blog lo cogemos y lo ponemos el lenguaje utilizado en nuestro sitio web y por último nos hace una serie de preguntas en la que marcamos en todas no eso es muy importante seguir a rajatabla lo que os digo es muy importante le damos a siguiente y en el otro paso nos indica que pongamos un correo electrónico un correo electrónico de contacto nos indica que pongamos un correo de contacto para saber en el cual recibiremos toda la información que necesitaremos cuando lo estemos trabajando eso es muy importante después aquí debemos rellenar todos nuestros datos personales donde nos marca make it check paye tú debemos introducir nuestro nombre completo siempre cosas reales siempre datos reales en este caso en la segunda apartado nos van a salir unas preguntas las cuales debemos responder de la siguiente manera en la primera pregunta seleccionamos la respuesta que pone my site is not an incentive program esto es lo que tenemos que poner y en la segunda pregunta seleccionamos la respuesta que pone a verify that I owe the damage ¿vale? son muy importantes ahora el siguiente paso nos indicará que elijamos la forma de pago podemos elegir una de estas formas otra oferta bancaria o mediante cheque o lo podemos elegir más tarde y el siguiente paso nos enviará un email de confirmación al correo en el cual entramos pinchamos en link y ya estamos confirmados simplemente eso así que es sencillo seguir los pasos no tendréis ningún problema ahora para entrar le damos a afiliate en login aquí ponemos nuestro un segundito nuestro username nuestro nombre de usuario aquí ponemos nuestra contraseña y le damos a login una vez que le demos a login pues vamos a entrar dentro aquí que tenemos que hacer pues vamos a solicitar la campaña tenemos que solicitar nuestra campaña ¿cómo podemos solicitarlo? pues mira es muy fácil le damos ponemos el ratón encima de merchants y le damos los prismáticos search for merchants pinchamos y nos llevará al siguiente partado en el cual nos aparecerá un buscador en este buscador simplemente voy a poner por ejemplo una de las páginas de encuestas es jacob vamos a ponerlo y le doy a search una vez que le doy a search como veis aquí está american consumer o por el ratón opinion esta es una de las cosas en este caso le doy a join program que significa unirse al programa vamos a pinchar una vez solicitada la campaña se nos abre una nueva ventana donde tenemos que indicar en que página web o blog vamos a revisar la publicidad vamos a traducirlo vamos a traducirlo para que todo el mundo lo entendamos es posible que tenga muchos métodos diferentes de promoción esto es su final y está diseñado para ayudar a acelerar la promoción con el fin de unirse a este programa es necesario leer y aceptar los siguientes términos voy para abajo para abajo para abajo y ponemos unirse he leído este programa y le doy a unirse a este programa le doy a unirse y bienvenida al programa de marketing de afiliación decisión tal por favor asegúrese de leer los términos de acuerdo específico para este programa estado actual de aprobación pendiente esto tardará unos días para que o me lo acepten o me lo desnieguen y si me lo aceptaran pues simplemente tendríamos que coger el link para empezar a invitar a nuestros amigos y empezar a ganar dinero es muy importante para que lo sepáis entonces una vez solicitada la campaña se nos abre una nueva ventana que lo hemos hecho ahora del web ahora tan solo nos queda esperar unos días a que nos digan si nos aprueben o no la campaña solicitada una vez que eso como hemos comentado pues vamos a solicitar el link el link como lo podemos hacer una vez que una vez que nos han aprobado la campaña ya podemos proceder a coger nuestro enlace referido para ganar dinero simplemente le doy a link lo ponemos encima y le doy a get a link banner aquí nos aparecerán las campañas las campañas nos aparecerá aquí todas las campañas a ver si quiere cargar una vez que eso pues simplemente le doy a link banner y ya me saldrá el link de referido simplemente lo voy a promocionar para ganar dinero en esta plataforma en esta página lo que pasa es que yo os aconsejo que se registren derrotada crisis filiado porque porque podéis solamente con un link conseguir referir todas las páginas que trabajamos no tenemos que hacerlo uno por uno simplemente así de sencillo ya tenemos el link nuestro y una vez que lo tengamos pues a ganar dinero eso así de fácil y sencillo bueno yo creo que ha quedado muy claro si no es así me lo pone debajo del vídeo en comentarios voy ya a hacer eso pero como yo no tengo ahora y me invito a nada pues no me saldría nada para que lo sepáis entonces como digo si tenéis alguna duda me la podéis abajo el vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos los vídeos si no estoy suscrito a mi canal se podéis suscribir para hacer con los otros los vídeos y le podéis dar cedito que está para arriba nos cuesta el almacén un favor un montón de grande pues eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo en adiós ¡Gracias!